Abuela Aquí está el niño de celular Y no veas otro más veladero que el león más guapé La madre ama con siedad de luna Y no hay amor más veladero que el león más guapé La madre ama con siedad de luna Y por desgracia se nos va a la sepultura Ahí se nos pierde nuestra única ilusión Y por desgracia se nos va a la sepultura Ahí se nos pierde nuestra única ilusión Oh, qué lindo decirlo que es tu madre Para que mis penas pueda yo contar Y aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Y aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar No hay amor más veladero que el león más guapé La madre ama con siedad de luna Y no hay amor más veladero que el león más guapé La madre ama con siedad de luna Y por desgracia se nos va a la sepultura Ahí se nos pierde nuestra única ilusión Y por desgracia se nos va a la sepultura Ahí se nos pierde nuestra única ilusión Ay, qué lindo decirlo de tu madre Para que mis penas pueda yo contar Y aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Y aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Y aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres